Cuando escucho una guitarra En las noches estrelladas, tristeza me da El camino a Montiagudo no lo iré a olvidar Pa'l tiempo de la algarroba ha de renacer La cajita y la loca, todo puede ser Chacarera, chacarera de la algarroba Cuando canten los coyullos yo te intento dar De paso por Ranchuñato vamos al Tandil Llegaremos a la China, también al Pimpín Aquellos añadichosos pudieran volver De mi ranchito mi madre, todo mi querer Adiós tierrita norteña, que no hay de volver Ya me voy a otro pago, lejos a padecer Chacarera, chacarera de la algarroba Cuando canten los coyullos yo te intento dar Soy como el coyullo, después de cantar mentirro Para el año venidero, solo de cantar me acuerdo Chacarera, chacarera de la algarroba